Y la verdad es eso, el grupo está completamente de parabéns, felicitaciones para el grupo, para los profes también que vienen nos ayudando todos los días, y la verdad es eso, estamos muy contentas y ¡es eso, somos campeonas! ¿A qué lo dedicas, Clarice? Ah, yo dedico a mi mamá, mis hermanos que están en Brasil, yo les extraño, pero sé que estáis conmigo todo el tiempo, y mis amigos también, a Dios también, primeramente, porque sin Dios nada hacemos, y es eso, les dedico. Sí, sí, ahora vamos a aprovechar, vamos a disfrutar de lo que hacemos aquí, porque hacemos una linda historia independiente, vamos a disfrutar aquí ahora y después pensamos en Libertadores. Sí, tengo solo dos meses aquí y algunas semanas, pero yo siento que me recibieron muy bien aquí, siento como una familia, entonces ya, es eso, este título es porque somos familias, siempre estamos juntos, trabajando todos juntos, y es eso, merecemos eso, vamos a disfrutar.